¿Qué se les antoja o qué? ¿Qué quieren comer? ¿A dónde quieren ir? ¿Por un McDonald's? Órale pues, vamos. Pero en la casa hay café. ¿Qué quieres? ¿Starbucks? ¡Cabra! Yo si me quiero comer una dona y un chocolatito caliente, a mí me gusta ir al Dunkin' Donuts. ¡Ey, ey! ¡Está bueno! Sí, la otra vez con mi compadre nos comimos una pizza. ¡Ey, está bien buena! Es de la Lido César. ¡Ey, ey! ¡Está buena esa! ¡Ey!